¿Te pasa que se mueren tus geranios y no sabes ni siquiera qué les pasó? Hoy te hablaré sobre la plaga del geranio, ya que estamos en una de las temporadas deseadas por este bicho y necesito que estés muy al pendiente de todo el video porque se viene con información importantísima que debes saber. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En videos anteriores te he hablado del geranio, de cómo son sus cuidados, de cómo lograr la floración, pero hoy te quiero hablar específicamente de las plagas. El geranio, a pesar de ser una planta muy rústica, a veces pueden aparecer algunas plagas como el taladro, que es una de las más invasoras y dañinas en esta planta. Otras también son la araña roja, el pulgón, las cochinillas y la mosca blanca. Pero hoy en concreto te quiero hablar de una plaga casi invisible pero muy destructora y es la Cacireus marshalli, comúnmente denominada mariposa del geranio o taladro del geranio. Es un insecto pequeño que suele invadir a estas plantas generalmente en periodos de calor y riegos excesivos. Se desarrolla muy rápidamente por lo que es muy perjudicial para nuestra planta, así que hay que combatirlas a tiempo. Con la llegada de las temperaturas muy elevadas en el calor, el desarrollo de estas plagas comienza con la puesta de los huevos, en los que luego se desarrollan y salen unas orugas peludas, como estas que estás viendo por aquí. Son de color verde claro pero luego se van tornando en colores más oscuros y van creciendo más. Así que si tienes geranio, quiero que te traspases ahora mismo a tu jardín y empieces a revisarlos. Estas se alimentan de los capullos y cuando ya no quedan más, penetran el tallo y lo devoran por completo dejando unos agujeros negros. ¿Te has pasado que has visto el tallo de tu geranio totalmente marrón y hueco por dentro? Sí, ese es el taladro del geranio. Esta plaga lo que hace es dejar el geranio sin sadia, debilitando la planta por completo hasta su muerte. Si ya tu planta está afectada, lo recomendable es cortar esos tallos enfermos y afectados y revisar toda la planta minuciosamente, para que no se propague este bicho. Y de hecho, si ya también tienes esa plaga en tus geranios, te conviene separarlo de las demás plantas sanas para que estas plagas no vayan a invadir tu jardín por completo. También te quiero mostrar un truco de jardinería casero porque ya pasé por esto y te quiero recomendar lo que me funcionó. Ustedes saben que yo prefiero usar insecticidas, fertilizantes, fungicidas caseros y ecológicos. Y este a base de ingredientes que puedes conseguir muy fácil en tu casa. Solo vas a necesitar ajo, limón y jabón. Presta mucha atención a la preparación. En una olla, agrega medio litro de agua. Y un diente de ajo pelado y picado. El ajo es uno de los mejores insecticidas naturales y además es muy socorrido a la hora de tratar plagas en el jardín. Ya que ayuda a combatir los pulgones y a prevenir la llegada de otras plagas más. Porque contiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Llevamos el fuego y dejamos hervir. Ya listo, retira del fuego y deja enfriar. A continuación, agrega 5 a 6 gotas de zumo de limón. Este aliado con el ajo es un repelente muy potente. Si tienes a mano un pote de atomizador, será mucho mejor para la aplicación. Ahora, agregaré un chorrito de jabón para trastes. Ya que esto me ayudará a que el insecticida se adhiera más a la planta y haga el efecto necesario. Modo de aplicación. Aplique en todo el follaje de la planta, teniendo en cuenta que esto lo debes hacer en horas de la tarde y en días que no estén lluviosos, para que no se eche a perder tu insecticida. Aplícalo una vez por semana hasta completar dos aplicaciones. Si gustas y no es necesario, no riegues tu floración, ya que puede manchar sus flores e incluso debilitarlas. Es recomendable que dures dos días sin regar tu planta en el follaje. Si vas a mojar tu planta, te recomiendo hacerlo directo al sustrato con agua normal, porque si riegas tus plantas desde arriba, entonces se va a echar a perder el insecticida que ya la habías aplicado anteriormente. Así que primero, le aplicas el insecticida y al día siguiente la riegas, pero solamente en el sustrato. Y bueno amigos, espero les haya gustado mucho el video de hoy, le haya servido de ayuda. Lo compartas con algún amigo si te ha gustado y me dejes tu like. Suscríbete si eres nuevo y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.